pero para que yo pueda obrar en un alma el alma debe tener fe o cuánto me agrada la fe viva diario 1420 Betty, ¿tu hija está lista? ¿Jessy con las peticiones? ¿Jessy con las peticiones? porque te amamos y te necesitamos para siempre cubre con tu manto a todas las familias mi hogar, nuestros hogares, nuestro empleo nuestros estudios, nuestros sueños, nuestros proyectos y a todo aquello que nos piden oración Señor, a veces nos despertamos porque las cosas no salen como queremos nos desesperamos porque las cosas no salen como queremos te pido que nos des sabiduría, esperanza, paciencia y que nos ayudes en todo porque solo tú eres quien a su tiempo hace crecer todo proyecto, obra o relación Dios, líbranos a los que estamos aquí y a nuestras familias de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea Señor, ayúdanos a recordar que no importa cuán oscuridad sea la noche Tú eres la luz de nuestra vida nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer Señor Jesús en tus manos ponemos nuestra vida nuestras metas y nuestras ilusiones guárdame hoy y siempre llena nuestros días de bendiciones y aléjanos de todo mal te pedimos por los enfermos los jóvenes, los ancianos los matrimonios, los niños y todos los servidores públicos Señor, en tus manos colocamos nuestras preocupaciones y problemas en tu sabiduría nuestros planes y objetivos en tu inmensa amor nuestras vidas y las de nuestros seres queridos confío en ti plenamente gracias por escucharme te pedimos por el trabajo y todas las misiones de la Fundación Radio Guadalupe y los retiros espirituales Señor, Tú sabes lo que vivimos lo que nos preocupa lo que sentimos lo que pensamos lo que nos falta y lo que deseamos Tú sabes cuando lloramos cuando reímos cuando estamos en soledad cuídanos protégenos anímanos a seguir adelante y acompáñenos a las almas a las almas de los niños pequeños estas almas llevan a todo el cielo el éxtasis y son las preferidas del Padre Celestial son como un ramillete perfumado ante el trono de Dios de cuyo perfume se deleita Dios mismo estas almas tienen una morada permanente en su compasivo corazón y cantan sin cesar un hino de amor y de misericordia por la eternidad Amén Espíritu ¿Espiraste? ¿Espiraste? ¿Espiraste Jesús? ¿Espiraste Jesús? ¿Espiraste Jesús? Pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derámate sobre nosotros Oh sangre agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío. 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 Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y por el mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y en el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y en el mundo entero Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la vida de tu buenísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como proficiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Amén por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, a que has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres, que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios, Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Misericordia. María, Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San José. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Diego. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos ellos. Clarisa, ¿nos puedes hacer la oración del ángel de mi guarda? Sí. Gracias, Clarisa. Angelita de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola porque sin ti me perdería hasta que me entregues en paz, alegría, en los brazos de Jesús, José y María. Con tus anas me persino y me abrazo de la cruz. Y en mi corazón llevo al dulcísimo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a estos niñitos que nos acompañan cada sábado. Lupita, Valerie, Isabela, Isaac, Judith, Jocelyn, Eric, Christopher, Ángel, Clarisa, Beatriz, David, Jesse, Nadia y a todos los niñitos que nos están acompañando. Bueno, gracias que cada día, que cada sábado ellos nos acompañan a rezar y pues si escuchamos ruidos no se preocupen. En una familia se oye de todo porque es un hogar, un lugar donde hay niños chiquitos que lloran. Es donde se siente realmente una familia. Así que gracias niños que nos acompañaron día a día. Y pues hoy nos acompaña nuestra hermanita, la hermanita Lucero. ¿Está lista con el tema que nos tiene preparado para el día de hoy? Sí, muchas gracias, Leticia. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos. Yo estuve en la diócesis, arquidiócesis de Estonia hace dos años y tuve la oportunidad de conocer al señor Alex y la señora María en la parroquia de San Miguel, cerca del centro. Y por medios de comunicación me comentaron que se reunía un grupo a rezar la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las tres. Y que después de allí compartían la palabra de Dios y después rezaban el Santo Rosario. Y me dio mucha alegría al saber de estos momentos que se reúne uno a compartir. Entonces los felicito a los niños que mencionaron y a muchos más que han perseverado a través del año. Creo que escuché ya casi cumplen su año de reunirse así. Y yo lo que les traía hoy a compartir era un poco sobre la celebración que nos estamos acercando a celebrar mañana domingo o hoy por la tarde, depende de qué día vayan a una misa. No acabamos de celebrar la Navidad, no donde celebramos con alegría y pudimos experimentar el gran amor que Dios nos tiene. De manera que se hizo carne, se hizo hombre y nos vino a mostrar su amor tierno a través de haber nacido como un niño. Entonces celebramos eso y después a través, después de la Navidad, de la octava de Navidad, estuvimos en preparación para celebrar la Epifanía. No la manifestación que Jesús se revela como el verdadero Mesías. El esperado, a los pastores y también a los sabios del oriente. Hermanita Lucero. Hermanita Lucero, disculpe. Buenas tardes. Yo creo que le gustaría a nuestras hermanitas conocerla. ¿Por qué no prendes tu cámara? Es una hermanita muy joven, muy querida y muy carismática. No, es que como veo a todos con cámara apagada, dije, creo que aquí es anónimo todo. Entonces, este, mucho gusto. ¿En qué estábamos? Acabamos de celebrar la Epifanía, donde se manifiesta Jesús como verdadero Mesías a los pastores y también a los magos del oriente. Pero a través, después de haber celebrado la Epifanía o la revelación de los magos del oriente, también a través, después del domingo pasado de celebrar los reyes magos, no, este, hay varias lecturas que nos siguen mostrando su presencia real, que él es el verdadero Mesías. Y al haberse manifestado como el verdadero Mesías, no, termina la Navidad mañana o hoy por la tarde con la fiesta de el bautizo del Señor. ¿Verdad? Y esta fiesta del bautizo del Señor es otra manifestación, ¿no? Y también los invito a verlo como una celebración en la que podamos meditar también nosotros nuestro pio pro bautizo, ¿no? Hay mucho misterio que pasa a través de esta celebración del bautizo. No es solamente ritos y símbolos y gestos y oraciones que el Padre hace o el diácono, no más por hacer. No, hay algo detrás de eso que es más poderoso. No, entonces, lo que he tomado se llama bautismo incorporado al cuerpo de Cristo y enviados a la misión de Cristo, ¿no? Cuando somos bautizados, tenemos una misión. Y creo que en esta celebración que nos estamos preparando a celebrar, es bueno repasar por qué fui creado, para qué fui bautizado, ¿no? Y lo tomé de la conferencia de obispos, ¿no? Tienen un documento que se llama Los Sacramentos y Misión Social. Vivir el Evangelio y César. O sea, toman cada sacramento y lo van haciendo como real o verdadero para nosotros en lo que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Y lo primero que nos dice es que los sacramentos son signos de gracia, ¿no? Hay poder en los sacramentos, ¿no? Y algo que a mí me dejó con los ojos bien abiertos fue que los sacramentos nos hacen presente a Cristo aquí en la iglesia, ¿verdad? Y creo que si supiéramos que los sacramentos, o yo me recordara misma que los sacramentos hacen presente a Cristo, tuviera más empuje en mí misma de que vienen con una misión. O sea, al participar en los sacramentos, por ejemplo, como decía el sacramento del bautizo, ¿no? Es un signo de amor que se me ha dado, que Dios nos dio, ¿no? Los sacramentos todos son signos de amor. Y al ser signos de amor también los hace signos reales. Entonces, yo decía aquí que al, les invito, ¿no? En la habitación en estos minutos es, los invito a volver a pensar en nuestro propio bautizo y también a pensar en esa comunión que participamos al ser bautizados. Porque si hemos participado en un bautizo, no, recientemente, la semana pasada y justamente ahorita en la tarde vamos a tener otra vez un bautizos. De que nos hacen, cuando somos bautizados, somos partícipes de una comunidad, de una familia más grande, ¿no? Y también los invito a, al escuchar esto, reflexiones, que también el bautizo nos hace un envío. O sea, tenemos una misión, ¿no? Entonces, como decía, el bautizo nos hace miembros de los unos con los otros. O sea, estamos unidos por las mismas aguas, por las mismas oraciones, por un solo Dios. Entonces, hay una unidad, este, yo creo que ahí es donde entra el poder de la oración, ¿verdad? De que unos pueden estar orando aquí y otros en otro momento. Y es esa unidad a la que estamos llamados, ¿no? Dice aquí, por el espíritu nos hacemos miembros de un cuerpo de Cristo y de los unos de los otros. O sea, es algo misterioso, una unidad, algunos la compararían casi como si fuera la Santísima Trinidad. O sea, estamos conectados unos con otros. Que somos miembros de esta misma iglesia, miembros de este cuerpo de Jesús, ¿no? Y todo eso pasó desde nuestro bautizo. No sé si podamos recordar una parte del rito del bautizo. El padre o el diácono se dirige a la audiencia, ¿no? A la iglesia y les dice, ¿no? Están de acuerdos de caminar, ¿no? Con esta persona que está siendo bautizado. Y uno mismo se compromete, ¿no? Y al final, ¿no? Del rito, hay un aplauso, ¿no? Porque tenemos un nuevo miembro en la familia. Entonces, desde allí ya empieza esa unidad, ¿no? Es llamado a ser uno. Y al ser uno, ¿no? Como iglesia y a ser uno en Cristo, también nos habla el bautizo de la dignidad común que tenemos, ¿verdad? Todos somos, dice aquí, iguales con la misma dignidad, ¿no? Porque todos somos de un solo Cristo, ¿no? Y esto entra mucho en lo que dice aquí, ¿no? De la misión social, la dignidad del ser humano. ¿Por qué la dignidad del ser humano? Porque somos uno. Porque somos el cuerpo de Cristo. El bautizo nos recuerda de la dignidad común que tenemos. El bautizo también nos exige a rechazar el pecado y revaluar nuestros valores y decisiones y estilos de vida. No hay un paso dentro del bautizo donde al principio, ¿no? El sacerdote, el diácono, nos hace preguntas que si rechazamos el pecado, si rechazamos a Satanás y si nos renuncio, ¿no? Y luego crece en Dios, Padre, ¿no? Pero hay un proceso donde uno mismo rechaza el pecado, renuncia a las creencias y valores y opiniones que se opongan a Cristo, ¿no? Es lo que le llaman, este, un rito como digamos exorcismo, ¿no? Pero también a la misma vez tú mismo profesas que yo creo solamente en Dios, ¿no? Entonces, en el bautizo hay que recordar que rechazamos al pecado, ¿no? Y nos vuelve, y a todos aquellas decisiones o valores o estilos de vidas que no sean de Cristo. No, el bautizo nos invita a rechazar la muerte y abrazar la vida y la dignidad para todos. En el bautizo, en nuestro bautizo, en mi bautizo, también profesamos nuestro compromiso como las creencias y valores y visión de la iglesia, que era lo que les decía, ¿no? Cuando nos bautizan primero, hacemos eso del sí renuncio y después hacemos, hacer otras preguntas, que si crees en la iglesia, en la trinidad, en Jesús, y decimos, sí creemos, ¿no? Entonces, al igual que rechazamos lo que no es de Cristo, en el bautizo acogemos los valores que son del amor de Dios, ¿no? De la comunión de la iglesia, cuyos valores priorizan el amor de Dios. Entonces, al profesar que sí creemos en este Dios, también creemos en el amor que estamos invitados con nuestros hermanos, con amar a Dios, a nosotros mismos, a los demás, y también amar la creación, ¿no? En el mundo en el que nos encontramos. Y algo también que han recalcado mucho los papas y santos, este, especialmente ahora el Papa Francisco, ¿no? Eh, que el bautizo también es una invitación que nos recuerdan de nuestra vocación a la santidad y la práctica de la caridad. En otras palabras, cuando somos bautizados, cuando yo fui bautizado, recibí la invitación, la vocación, el llamado a ser santa. Y esto también nos recuerda, ¿no?, que estamos ligados o unidos, recordemos esa unidad que tenemos, divina unidad que tenemos desde el bautizo. Esta santidad nos liga íntimamente también a nuestra pertenencia de la comunión de los santos, ¿no? Hay una parte en la celebración de la misa donde escuchamos esta parte, ¿no? Invitados a la comunión de los santos. Y está todo este llamado desde nuestro bautizo, desde donde mi papá, mi mamá, mi tío, abuela, padrinos, en fe me trajeron a las fuentes bautismales, ¿no? Está ese llamado a ser santa y esforzarme por hacer presente el reino de Dios aquí en donde me encuentro, ¿no? Que nos trae al otro punto del bautizo, ¿no? Que en el bautizo nos incorpora a la vida de la muerte y la resurrección de Cristo. Y el trabajo constante del Espíritu Santo en el mundo. En otras palabras, ¿no? La misión que tenemos de ser santos es aquí en la tierra, ¿no? Es en participar, en hacer hechos en mi vida cotidiana, en lo que me encuentro todos los días, en hacer esa misión, ¿no? Vivir esa misión de que hizo Jesús, de su muerte, perdón, y de su resurrección. Dice aquí, menciona las tres veces que nos ponemos al Padre, o el diácono nos pone el agua bendita, ¿no? Que es la parte donde nos recuerda que invitados todos a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Pero también otra parte que es muy propio del sacramento del bautizo es cuando recibimos la unción con los aceites consagradas, ¿no? Y es en esta unción donde recibimos ese Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo también recibimos sus dones. El Espíritu Santo nos ayuda a imitar el amor, acto sacrifical de Jesús, y nos permite participar en la obra del Espíritu Santo en el mundo, ¿no? Es desde este momento donde yo siempre me recuerdo un dirigente del grupo juvenil, donde estamos sellados, ¿no? Donde somos tatuados con ese Espíritu Santo de que pertenecemos a un Dios. Y desde allí podemos llamarle Padre, ¿no? Podemos llamarle Abba. Y otro punto del bautismo que también nos bautizo, nos invita, nos llama a imitar el ejemplo de Jesús y esforzarnos en pensamiento, en palabra y acción por vivir su amor. Es un llamado a seguir el ejemplo de Jesús, el yo haber sido bautizado. Y esto significa trabajar para curar las heridas del pecado, vivir las bienaventuranzas, participar el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y imitar la vida de los santos. Habiendo sido ungidos por el Espíritu Santo, el cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, ese llamado que tenemos de imitar a Jesús desde nuestro bautizo. El bautizo también nos incorpora al Cristo y en la comunión del pueblo de Dios significa aceptar parte de identificarse con su misión y hacerse discípulos del mundo. En ese llamado que tenemos a poner en práctica las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos, ¿no? Y en este mundo en el que nos encontramos. Dice, toda persona bautizada, dice Juan Pablo II, es corresponsable de la misión de la iglesia, ¿no? En veces, este, yo sé, de parte de mis hermanas, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿no? Si la iglesia estuvimos, mira cómo está la iglesia. Pues yo soy la iglesia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para llevar a cabo a la misión de la iglesia, no? El ser bautizado me hace corresponsable, ¿no? Los bautizados debemos trabajar, yo como bautizada debo trabajar como discípula de Cristo, cuidando de los enfermos, de los oprimidos, de los pecadores y de aquellos quienes necesiten de esta sanación. Estamos llamados a llevar a cabo este trabajo, ¿no? En nuestras comunidades locales, ¿no? Y también pensando en globalmente, ¿no? Dice, de esta manera podemos extender a todos el amor, la compasión y la misericordia de Dios a todos que hemos llegado a conocer, ¿no? Estamos llamados a llevar este amor, esta misericordia, ¿no? Que acabamos de rezar y pedir, ¿no? Como dicen palabras, en oración, pero también en actos de caridad. El bautizo también nos lleva a vivir en el mundo buscando el reino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Buscamos el reino de Dios, construimos el reino de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Porque cuando seamos bautizados, no nos hemos llevados como a una cajita de cristal o, no. Seguimos en las luchas del día de día, en el diario, este. Y aquí es donde estamos llamados a crecer en virtud, crecer en el amor a Dios, en caridad, ¿no? En la vida cotidiana, en lo que vivimos cada día. No dice aquí, el bautizo no nos quita de este mundo. Damos expresión de nuestra realidad bautismal en la vida cotidiana, ¿no? Vivimos el bautizo, el llamado del bautizo en el día a día. Dice, bautizados, esto, como yo, como bautizada, llamada a trabajar, ¿no? Dentro de mi propia vocación que haya tenido dentro de las diferentes culturas, de las ciencias, de las responsabilidades sociales, de las economías, de la política, todo para que sea orientado al reino de Dios. Los bautizados estamos llamados a contribuir a la santificación del mundo, ¿no? Es por eso, yo me, verdad que me quedé pensando en eso. Es cierto, cuando soy bautizada y un kida es separada para, para Dios, pero sigo en este mundo, ¿no? Y por qué sigo en este mundo, ¿no? Como bautizado, ¿no? Sí, recibo la gracia, el poder de Dios, pero para vivir en este mundo. Y dice, me gustó mucho eso, dice, bautizados, ¿no? Dice, para santificar este mundo, ¿no? Para eso hemos sido bautizados. Para con la gracia que hemos recibido, con el poder que hemos recibido en este bautizo, podamos santificar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo lo que nos llama el bautizo, ¿no? Dice, trabajar para proteger la vida, la dignidad de las personas, y cuidar de la creación que Dios aquí nos ha dado en la tierra. También, algo que es muy propio del bautizo, ¿no? Cuando somos bautizados, son este, al final que se termina el bautizo, recibe uno una, una prenda blanca, ¿no? Que se le da, el padre se lo da, se lo pone al niño o al adulto, como un símbolo que nos recuerda de que estamos revestidos en Cristo. Y también algo muy propio del rito del bautismo es cuando se nos entrega una luz, ¿no? Que es encendida de la vela de la Vigilia Pascual. Y al entregar esta luz a los papás, a los padrinos, el padre diácono da una invitación, ¿no? De mantener esta luz de Cristo encendida, ¿no? Sabiendo de que, pues, en la vida, como estamos en el mundo, va a haber momentos de oscuridad. Pero la misión es mantener, al recibir esta vela, como símbolo de la luz de Cristo, es de mantenerla iluminada, ¿no? Iluminar a otros con, con Cristo, con la luz que en veces, este, puede ser alrededor, surrounded, ¿cómo se dice? Alrededor uno puede tener, o es oscuridad, ¿no? Pero invitados a ser hijos de la luz y llevar luz a donde uno encuentre oscuridad. Y aquí, ah, subrayaba yo lo que dice, lo que nos ha sido dado en el bautizo, escribe el Papa Benedicto, que se da para la edificación del cuerpo de Cristo y para una mayor testimonio evangélico en el mundo. No, que era lo que les decía. El bautizo que he recibido yo, perdón, el bautizo que he recibido yo, conlleva una misión, ¿no? Y es de ser el cuerpo vivo de Cristo aquí presente, ¿no? Es de llevar el testimonio de ese encuentro que yo he tenido con Jesús hacia el mundo entero. Y viendo un poco las lecturas para este fin de semana, que vamos a celebrar el bautizo del Señor, los invito a leerlo y reflexionarlo, ¿no? A parte de, en preparación a la misa de este fin de semana. Pero a través de la semana, de esas palabras que se escuchan, que se oyen cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Que dice, Jesús orando, escuchó estas palabras que se decían, tú eres mi hijo. Y en ti me complazco, ¿no? Unas palabras que quisiera que, ¿no? Personalmente Dios dijera de mí, ¿no? Y de cada uno de los que hemos sido bautizados. Que cuando yo llegue a mi última hora, ¿no? En el juicio final, que eso sea, ¿no? Este, lo que uno pueda escuchar, ¿no? Tú eres mi hijo, mi hija amada, y en ti me complazco, ¿no? Pidamos la gracia de vivir nuestro bautizo, ¿no? Justamente en estos fin de semana, hay una parte dentro de la misa, donde uno vuelve a renovar, sus promesas bautismales. Entonces los invito a renovarlos con esta conciencia de lo que conlleva ser bautizado. Y pedir la gracia, ¿no? Ahora que estamos siendo invitados al tiempo ordinario, de vivir en mi vida ordinaria, este llamado del bautizo. Que en verdad es una gran misión. Y ya para lectura personal de ustedes, no sé si tienen el documento de Lumen Gentium, no del Vaticano II. Allí va hablando más sobre este llamado que tenemos desde bautizados. Y va especificando especialmente cómo yo puedo vivir el bautizo desde mi vida como laico soltero, como laico casado, como religioso o religiosa, o cómo vivir mi bautizo desde el llamado sacerdotal o desde ser obispo o el clero. Es muy profundo. Y yo solamente les he dado, ¿cómo se llama? A taste, a una introducción al misterio del sacramento del bautizo, ¿no? Y como les digo, pueden encontrar estos recursos en la conferencia de obispos de Estados Unidos. Tienen un documento donde habla de los diferentes, de los siete sacramentos que tiene la iglesia católica y cómo vivirlos, el llamado que tiene de vivirlos en nuestro día a día. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias y mil disculpas que tenemos apagada nuestra cámara. Ahorita ya todos van a prender su cámara. Ya algunos la prendieron para que los vaya conociendo. De verdad, es una gran bendición que nos está acompañando y sí está muy jovencita. Se mira muy jovencita. ¿Cuál es su apellido? Hermana Lucero. Romero. Romero, mire qué bonito. ¿Y de qué congregación usted nos acompaña? Oh, wow. Estabía, ah, de, pertenezco a la congregación de misioneras de nuestra señal del perpetuo socorro. Wow. Una congregación cuidada en México, ciudad de México y traída a Estados Unidos, especialmente, se traje, nos trajeron, pues, en el año 50, a, a la, al estado de Texas, cuando estaba animando a muchos hispanos a Texas y, y dijeron, ¿cómo continuar acompañando la, la fe de las diferentes personas que se mueven a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la misión que tenemos aquí en Estados Unidos es acompañar la fe del pueblo hispano, ¿no? En parroquias, en acompañamiento de, ¿qué se llama? De sacramento, preparación para sacramentos y todo. Todo eso. Entonces, ahorita me encuentro en la arquidiócesis de, ¿no se llama? Maryland. Llegué aquí en septiembre y, y quién sabe dónde esté el día de mañana porque me ha tocado con esta pandemia andar, este, visitando varias diócesis. Este, en verdad, me dicen, me miro jovencita y todo eso, pero, no le digo, o cuando la gente dice, ah, ya no miramos, este, gente religiosa o monjita y yo siempre le recuerdo, no, vinimos de las familias, no, yo tengo una mamá, un papá, o hermanos, y, no, cuando oramos por las vocaciones, es también promover a nuestros propios hijos, nietos, a vecinos, a, a considerar este llamado, esta vocación, porque digo, no mandamos a traer sacerdotes ni religiosos de Amazon o de ningún lado, vinimos de familias, no, y es la gracia de Dios, el amor de Dios que, que nos ayuda a continuar perseverancio, perseverando en este llamado, así es, gracias a usted, y mire, la providencia la ha traído, porque creo que hoy se celebra a nuestra Santísima Madre del Socorro, Tengo entendido, y, esta, esta radio, es una radio misionera, Gloria, no sé si pudieras prender tu cámara, y, mira, todo lo bonito que ella nos está diciendo, y, bueno, antes, lo que usted está diciendo de la familia, lo que usted dijo, qué bonito, que hemos venido, y es la invitación para santificar este mundo, y, ojalá, algunos de estos niñitos que nos acompañan día a día a rezar, si haga religiosa, si haga un sacerdote, solo Dios lo sabe, bendito Dios que ellos nos están acompañando, estos niños, cada sábado, y ya casi cumplen también un año. Sí, cualquier vocación, animar a nuestros hijos a hacerlo, con el amor, ¿verdad? Pero yo sé que es una, siempre, cosa que nos dicen, ah, ya no vemos monjitas o algo así, todas las que conocemos están monjitas o algo así, pues, ¿por qué será? No es que Dios ha dejado de llamar, no, Dios sigue llamando, y ayuda bastante cuando personas como ustedes apoyan a uno, ¿verdad? A seguir respondiendo. gracias, Gloria Coronado, a ver si. Agradecerle, agradecerle su presencia y también necesitamos con esto, me hace pensar, en San Antonio, gracias a Dios, tenemos contacto con varias congregaciones religiosas, si nos damos cuenta, incluso uno de los programas de radio es precisamente para ellas, porque necesitamos que se, verlas más, que se expongan más, es decir, invitarlas más, y también romper con ciertos tabús que existen en cuanto a la vocación religiosa, a la consagración religiosa, ¿no? Muchas gracias por su vestuario, se me hacía de que había contactado o que conocía a la congregación, ahorita que lo dijo, me parece que sí, pero pues le agradezco y la estaremos invitando. Gracias. Y este es un tema que precisamente no hace mucho, si ustedes recuerdan comentarlo, las congregaciones, la vocación, es, se va formando desde casa, es en casa, con la educación, con los ejemplos, con la fe, es la iglesia doméstica, viva, va preparando, hace no mucho, en estos espacios, lo dijimos, esposos santos, o abiertos a una vocación más allá del matrimonio. Así que tenemos un gran reto, particularmente, en los que somos de otra cultura, en donde a lo mejor extrañamos más muchas emociones populares, adicciones, etcétera, y venimos aquí en que esto no afecte la promoción de esas mismas tradiciones y la vida de fe en nuestro hogar. Recuerda, la casa, el hogar, la iglesia doméstica. Y bellísimo sábado, yo lo disfruto, estoy oyendo a los niños, apenas, si a veces les cuesta trabajo decir palabritas, y Clarisa nos está robando cámara, qué bárbara, ¿verdad, Leti? Bueno, y si tienes algo más que expresarle, adelante. Sí, muchas gracias. Quédese con nosotros, por favor, por supuesto. Sí, y ojalá, hermana Lucero, nos pueda acompañar cuando usted pueda, porque sí, también nos gustaría escuchar su testimonio, cómo el Señor le hizo ese llamado, a usted, si fue de jovencita, de niña, esperamos que, pues, nos vamos a poner de acuerdo, de verdad, muchísimas gracias que nos acompañó, y pues, lo que usted estaba diciendo, nosotros seguimos el diario de Santa Faustina, y entonces, con todo lo que usted dice, vamos a lo que nos dice hoy Santa Faustina, en el diario 1178, dice, oh Señor, amor mío, te doy gracias por el día de hoy, por haberme permitido, recoger el tesoro de tus gracias, del manantial de tu misericordia insondable, oh Jesús, no solamente en el día de hoy, sino en cada momento, saco de tu misericordia, de tu insondable misericordia, todo lo que el alma y el cuerpo puedan desear, que bonito, lo que también usted nos está diciendo, vivir nuestro bautismo, día a día, y es una invitación, como usted está diciendo, una misión, desde que recibimos ese bautizo, recibimos esa misión, y pues, aquí estamos, Dios nos ha llamado, quizás antes no lo hubiéramos mirado de esa forma, de seguir esta misión, pero, bendito Dios, que esta radio, se llama Radio Virgen de Guadalupe, nos está ayudando, a ir perseverando, pero primeramente Dios, a ir perseverando, día a día, en el rezo de la coronilla, y con nuestros niños, que realmente, nos han enseñado muchísimo, gracias hermana Lucero, y, ojalá nos vuelva a acompañar, más seguido, muchísimas gracias, por su tiempo, por el tema, y no sé si alguien, quisiera hacerle una pregunta, si alguien tenga, una pregunta para ella, si pueden, también prender, el micrófono, y ya luego, nos vamos al Santo Rosario, gracias, yo nada más, le quiero dar las gracias, a la hermanita Lucero, por aceptar la invitación, ya que, en la iglesia de San Michael, nos ayudó muchísimo, nos dirigió muy bien, así que, gracias hermanita Lucero, y claro que sí, vamos a estar en contacto, con usted, para ver si nos, nos sigue, ayudando, con estos, con estos temas, gracias, y bendiciones, allá donde está, yo le dije, que nada más, le daba permiso, para dos años, ya casi, se le están cumpliendo, los dos años, permiso, de dos años, de que de estar aquí, en Estados Unidos, no, dos años, de, es que ella, ella estuvo aquí, en San Antonio, y se, se trasladó, para, Balmitón, Balmitón, creo que es de hermanita, y le dije, nada más, y, y dijo que nada más, iba por dos años, para allá, y le dije, ok, dos años, le damos permiso, no se regresa, nosotros vamos por, exactamente, Alex, ella se me hacía, muy familiar, su carita, ya la había visto, yo tengo, una pregunta, está aquí, hablando de jóvenes, no sé, si es, Olguita, o también, está Lupita, su hija, Olguita, estás tú, eres tú, o es tu hija, es Lupita, es Lupita, y Valerie, Olga, creo que se salió, ahorita, yo creo, perdió la señal, porque si estaba Olga, bueno, sería interesante, porque si es Lupita, pues, hablando de jóvenes, una jovencita, muy linda, estaría viendo, y escuchando, a la hermanita Lucero, Lupita, ¿sí? ¿Estás tú, con Valerie, ¿verdad? Sí, aquí estamos las dos, ¿qué, qué quisieras compartirle, a nuestra hermana Lucero? No sé, a mí, pues, mi mamá me contó, que ella, cuando era joven, le gustaba ir mucho a la iglesia, y era muy activa, en su iglesia, y, que ella también estaba pensando, hacer una, si te cuesta hablar español, ella te entiende el inglés, háblala en inglés, no, sí sé, sí sé español, pero no sé, ¿quieres decir religiosa? Sí, 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 ok, gracias, mi mamá me contó, que cuando, era joven, quería ser religiosa, y a mí, se me hizo muy interesante, porque nunca imaginé que, no, que mi mamá, quisiera hacer eso, y, yo personalmente, pienso que, a mí, a mí también me interesa, pero, todavía, no sé, ándele, wow, precisamente, hijita, por eso, quería escucharte, buen momento, para que veas, que hay hermanitas religiosas, tan jovencitas, y que, llegado su momento, la respuesta estará en tu corazón, a que te haga más feliz, hermanita Lucero, nadie podría darle a ella, una opinión, si no es otra hermanita, una religiosa, en su propia experiencia, ¿qué le diría a esa jovencita? Yo la conozco, es lindísima. Yo diría que, es algo que yo también, me cuestionaba, y por mi propia historia, que yo tengo, este, vengo de una mamá soltera, este, yo una, fui concebida, fuera de matrimonio, y yo sé que todo eso, hay como estigmas, o tabús, que vienen, con personas, este, no, que tienen ese pasado, y yo recuerdo, al ir a retiros, de jóvenes, recuerdo, estar en grupos de oración, y sentir ese deseo, cuando uno lee, las historias de Jesús, y esta dice, ¿por qué no hacer eso, toda mi vida? ¿no? Pero recuerdo, tener miedo, y uno de mis miedos, era, el no creerme, digna, no creerme, holy, y no santa, o, diciendo, no, es que vayan las del coro, no, porque ni sé cantar, que vayan las, las, las que están siempre de catequistas, las, no, las jóvenes, este, outgoing, o las, yo era, y me considero ser muy tímida, no, dije, yo, yo no podría, ah, llevar la palabra, tenía el deseo, pero miraba mis limitaciones, y decía, no, yo no puedo, que vayan otras, y en eso recuerdo, que le expresé, a la persona, que dirigía el grupo de jóvenes, porque me miraban, pues, como una joven dedicada, responsable, de cualquier cosa, que me encomendaban, y, yo recuerdo, que le dije, es que no me sé la Biblia, no me sé todo, de Dios, y buscaba todas las excusas, y algo que me ayudó mucho, y te repito, esas palabras, es, si esperas, a, a saberlo todo, a ya ser santa, entonces, que le vas a dejar a Dios, y creo que eso fue, como mi empuje, de diciendo, es cierto, si espero, a ya saberlo todo, a ya ser santa, perfecta, pues, ya estoy lista para el cielo, y es, en cada vocación, yo creo, ya sea matrimonio, vida soltera, sacerdotal, o religiosa, entramos, con el amor, el deseo, la ilusión, que uno va aprendiendo, en el camino, Dios, nos va a ir, dice una de mis maestras, puliendo, no, polishing, the rough edges, ajustando, y en el camino, uno va, cada día, renovando, hoy quiero seguirte, hoy quiero ser, misionera del perpetuoso carro, en mi caso, hoy quiero, en el caso, de muchos casados, hoy quiero volver, hacer, renovar mi, llamado a ser esposa, ¿no? Entonces, es algo que invito a seguir llorando, y también, a no dejar que el miedo sea más grande que el amor, ¿no? Que el amor siempre sea más grande que ese miedo que uno tiene, y, y sí, se vale llorar, ¿no? Yo lloré, al, al responder este llamado, porque es un llamado bonito, pero también es difícil, recuerdo, soy la mayor de mi familia, y yo, siempre pensé, yo soy la que voy a cuidar de mi mamá, voy a hacer esto y otro, y, me quedé pensando, pero, ¿quién te ha dado esa responsabilidad, no? Dios, respóndeme a mí, y, y Dios va, va a ir ajustando las demás cosas, entonces, que, que bello, saber, como les digo, Dios si sigue llamando, es solamente, la manera de ayudar, apoyar a otros, a responder, porque, Dios no ha dejado de llamar, ¿no? Entonces, muchas gracias, y sigamos, este, orando, ¿no? Y apoyando a, a todos los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes, que hoy en día, no, quieren ayudar, quieren servir, o, quieren hacer algo bueno, pero no saben por dónde empezar, ¿no? y, y es, frustrating, ¿no? Es, estresante, no saber, por dónde empiezo, entonces, apoyarnos unos a otros, ¿no? Como esa unidad, divina que tenemos, del bautizo, ¿no? Somos iglesia, ayudémonos, unos a otros, a caminar, especialmente, a los jóvenes. Muchas gracias, muy bonito, hermanita Lucero, y bueno, Lupita, reflexionar, en tu diálogo con Dios. Un abrazo para ti, saludos, y un beso para Valeria. Leti. Nada más, gracias, y, y algo que me, como uno de papá, puedes decirle a tus hijos, hacerles invitación, no solamente, estarlos encomendando, a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, yo trato de, decirle al Señor, te los consagro, día a día, que seas tú, porque yo no puedo, estarles diciendo, quiero que seas sacerdote, yo encantada, yo feliz que, tengo tres, entonces, yo, yo si Dios decidiera, que los tres sean, bendito sea, pero también, si quieren ser, padres de familia, bendito sea, entonces, que nos recomienda, nosotros como papás. Muchos piensan, que mis papás, fueron los que me, me pusieron la, yo recuerdo, mi mamá, era una de esas, este, mujeres que restaba, por el aumento de vocaciones, y las almas del purgatorio, pero cuando le dije, mami, quiero ir a ver, a ver qué es eso, de ser misionera, dijo, no, que vayan las de otros, la mía no, es mía, es mi bebé, no, este, no, que vayan otros, pero, algo que a mí me ayudó, y creo que es, para todos, no, es, el testimonio mismo de vida, no, no, a veces no hacen faltas palabras, sí, es importante decir, oye, mira, considerar esto, no, así como mi mamá siempre decía, ser abogada, ser diputada, ser maestra, ser, no, todo lo, doctora, enfermera, sí, es bueno decir, no, considerar, es el, el llamado, a la vida religiosa, o a la orden sacerdotal, pero también con el estilo de vida, que uno, que da de testimonio, a mí, yo siento que me promovieron mucho, matrimonios laicos comprometidos en la iglesia, no, a mí, a menos yo no conocí ninguna hermana religiosa, ni un sacerdote que se me acercó y decir, quieres ser religiosa, fue, al yo ver el, el celo que tenían, matrimonios comprometidos, por andar allí, después del trabajo, compartiendo el evangelio, y en caridad, en obra, y dije, por qué no hacer eso, full time, no, tiempo completo, fue lo que me motivó, entonces, es bueno, como mencionas, orar por los hijos, y encomendárselos a, a Dios, a la Virgen, y, ponerle la semilla, a lo mejor, a veces hay, especialmente, yo sé, en la, la arquidiócesis de San Antonio, hay varios retiros de discernment, no, a lo mejor, ese puede ser algo, que uno puede llevar a sus hijos, y, y la otra parte, que es la mayoría, no, es, el testimonio de, de vida, de que uno vive de fe, no, eso habla bastante, porque los hijos, miran y ven todo, jóvenes también, y adultos también, no, vemos todo, no, que me relaciono, como vivimos nuestro llamado, bautismal, de allí, es donde, dicen, de la vista nace el amor, entonces, de allí es donde, uno se coge, parte de, de palabras, de las razones, pero, es, una manera, no. Muchísimas gracias, gracias, Bueno, ya, le agradezco mucho a la hermana, creo que Leti por ahí, si nos está escuchando, si no, para irnos al Santo Rosario, gracias por su tiempo, y gracias a ustedes también, por su paciencia, vámonos, Ave María Purísima,